Eres como una hiedra, rea y calculadora, más que venenosa Pero no me consumiré en el infierno de tu destino Y en este pozo que no tiene fin, no tiene cavidad la oscuridad Puede ser, hablando sola del amor, puede ser, casi la muerte Y me quedaré con mi soledad, pero mañana te enterraré Y yo reiré de tu traición, me comeré con mi sarcasmo Y yo sacaré la mentira, yo bailaré sobre tu tumba Pero no, no vivirás en mí, no estarás más en mi vida Pero no, no vivirás en mí, no estarás más en mi vida Y pagarás tu mozadía Por destruir la risa infantil Y yo sacaré la mentira, yo bailaré sobre tu tumba Pero no, no vivirás en mí, no estarás más en mi vida Pero no, no vivirás en mi vida Pero no, no vivirás en mí, no estarás, no vivirás en mi vida Pero no, no vivirás en mi vida No, no vivirás en mi vida Y no vivirás en mi vida